¿Qué pasará? Y para muestra, una noticia de última hora. Nos llega desde China. Por primera vez en meses, el país reporta que no tiene ningún caso nuevo local. Es decir, que no hay nuevos contagios dentro de China. Los que hay son por personas que llegaron de otros países. No significa que China esté ya libre del virus, pero sí que su estrategia ha funcionado para contener la epidemia. Después de un golpe a su economía, una crisis que ha durado meses y más de 3.000 muertes, este dato indica que China hoy ve la luz al final del túnel. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.